¡Suscríbete! Si hiciera daño, teniendo en cuenta que el empate clasificaba la semifinal a la séptima y a Palombo Surpres, el cotejo terminó con un lánguido 1 a 1 que no fue de buen recibo por los espectadores que acudieron a la cancha del cabrillo San José de Guarantá. En evidente el acuerdo al que llegaron los combinados, pues el ritmo de las secciones dejó mucho que desear. Empatamos, gracias a Dios, 1 a 1 con la séptima. Este empate nos sirvió para pasar al cuadrangular final, ya que se vienen las semifinales. Y vamos a esperar el encuentro ahorita entre Aratoca y Hermáquinas. De ahí saldrá un ganador que conformará el cuarto, los cuatro, para así llegar a la semifinal. Pues Víctor Hugo, no, jugamos lo que pudimos, los dos equipos nos esforzamos al fondo y se dio el empate, gracias a Dios, y podemos llegar a la semifinal. Entonces es un empate que nos sirve a los dos y para poder llegar a los cuartos, a la semifinal que viene el sábado próximo. El encuentro de portión fue tan conciliado que solo se jugaron 27 de los 40 minutos de la etapa complementaria, aspecto del cual se dieron cuenta varios hinchas apostados en el sector occidental del escenario. Los tantos llegaron a través de Robinson Duarte para el cuadro de la séptima, producto de una salida de Raúl Cancerbero Bermeo. Por su parte, Fabio Bayona se encargó del equilibrio en el tanteador, en las toldas de Palomo Serprez. Gracias a Dios, nosotros tenemos un equipo bien conformado y en todas sus líneas vamos a ver cómo nos viene el próximo partido que nos avecina, que no estamos seguros si es con Hermáquinas o con el equipo de Mantilla. Estamos en un pequeño inconveniente, me permito ahorita para usar este medio que usted me da para pedirle al señor Mantilla, que es el presidente de la comisión, perdón, de Azodesgo, que por favor haga un sorteo que es lo más sano para el campeonato, ya que en instancia no se sabe cómo va a ser, entonces yo creo que lo más sano para el campeonato es que se haga un sorteo entre los cuatro equipos que quedamos a la final y para así saber quién se enfrentará contra quién. En honor del juego limpio, ese tipo de cotejos ojalá no se vuelvan a repetir, además el sistema de juego de la semifinal debe estar claro desde un comienzo, para así evitar suspicacias. Real Bucaramanga sueña con ir a Japón. El último escollo será el equipo Kirin de Brasil con Falcao a la cabeza. El equipo santandereano será Colombia en la final de la Copa Libertadores de Futsal. El 4 y 5 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, el Real Bucaramanga buscará un nuevo título internacional, al enfrentar por la final de la Libertadores al Kirin, equipo de Falcao y Betao, dos de los mejores exponentes del fútbol sala mundial. El ganador entre el Kirin de Brasil y el Real Bucaramanga, la victoria de Formesan, adquirirá el tiquete para ir a la final de la Intercontinental o Mundial de Clubes en Tokio. Al quinteto santandereano volvió Jason Fonegra, procedente de Águilas Doradas, quien pese a no tener un buen año deportivo con su equipo, viene con la disposición de aportar. Bueno, el objetivo principal es ir a quedar campeones, a demostrar el potencial del fútbol sala colombiano, en representación del Real Bucaramanga. Y creo que hemos conformado un equipo muy bueno, jugadores de alto nivel a nivel internacional, entonces creo que vamos a ir a ver la pelea. Por su parte, Carlos Vargas, campeón con el Río Negro de la reciente Liga Argos, tiene la tarea de custodiar el arco amarillo. Bueno, contento por el llamado del profe, sabiendo que veníamos haciendo un buen trabajo durante el semestre, pues ya venía haciendo un seguimiento de él y bueno, contento porque estamos aquí con el grupo, trabajando fuerte para sacar un valioso resultado allá en la ciudad de Brasil. Mientras que Miguel Arciniegas es una de las cuotas santandereanas para este torneo. Es un orgullo grande viajar hasta allá, poder representar a Santander en esta modalidad, como es el fútbol sala. Pero es tener en cuenta poder hacer las cosas bien allá. Si el profe da la oportunidad, poder entrar y darlo todo en la cancha. El ganador tendrá un cupo a la Copa Intercontinental a jugarse en el 2016 en territorio europeo. Y de esta manera culminamos nuestra sección deportiva pausa y más adelante cultura y entretenimiento con Delis Paula González. Feliz noche y nos vemos mañana.